¡Suscríbete al canal! El 22, miércoles 22 de noviembre, en Santa Bárbara, California, en Casa de la Raza. ¡Pedro Maxinez te saluda! Y sé cuál es el motivo, el motivo eres tú. Santa Bárbara se viste de gala, este miércoles 22 de noviembre. R&E Promotion presenta, baile de acción de gracias en Casa de la Raza. Por primera vez y en exclusiva, en Santa Bárbara, California, a los Rumberos Stars. Dile que tú eres sincera con él, dile que a él no lo quieres. Rumberos Stars. Dile que es a mí a quien quieres, dile, dile que es a mí a quien amas. Rumberos Stars. Por si fuera poco, Pedro Maxinez y su grupo, Duble Sentido. ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Duble Sentido. Y cada noche me muero de recordar. Además, la participación del grupazo Siboney, desde Iztapalapa, llega con todo su equipo de audio e iluminación. Sonido Desilusión. Sonido Desilusión. Preventa de boletos 30 dólares. En Panadería Los Tarascos. En Taquería Cuernavaca. Y Ticketon.com. Para mayores informes, marca al 805-252-6609. O al 805-636-4549. Evento para mayores de 18 años. Patrocinado por Taquerías Cuernavaca. Anas Woodmobile. Frank Carpet. Recuerda, única presentación en el área. Los Rumberos Stars en Casa de la Raza. 601 East Montecito. Santa Bárbara. Evento no apto para aburridos. ¡Ja, ja, 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 ja!